Bienvenido a otro vídeo de Squadbuster, tras la ola de baneos de ayer y los errores que tuvimos Madre mía, me he levantado hoy con más de 100 mensajes en Twitter e Instagram Con un montón de problemas que ha tenido la tienda Así que quédate muy atento porque la tienda de Squadbuster se ha vuelto totalmente loca Y te traigo un montón de imágenes y vídeos de cosas que han ocurrido Te quiero dar un aviso, esto queda bajo tu responsabilidad Si te aprovechas de ese tipo de bug, una de dos O sales ganando perfectamente y no te ocurre nada O puede que, como a algunos usuarios, pues bueno, se les acabe baneando Entiendo perfectamente el punto y ya digo, y aunque no lo sepas, ahora te lo voy a explicar Pero cuidado, aprovecharse de un bug puede salir un poquito en contra nuestra Así que bueno, con todo esto vamos a ello Empecemos canjeando estas recompensas que sí podemos canjearlas Y ahora vamos a la tienda Pero vamos a ver, vamos por partes Lo primero, muchos de ustedes habréis visto que hay muchas ofertas en la tienda Ahora después vamos a hablar de ello Vamos al tema de los bugs y los baneos Yo voy a canjear mis 300 tickets de estilo Pero me voy a salir un momentito Me voy a venir para acá Para enseñarte todo lo que ha ocurrido El día de ayer hubo un problema Pues como muchos sabéis Estamos haciendo el evento de fiesta de emojis En el que nos tenían que dar pues un emote y 300 tickets ¿Qué es lo que ha ocurrido? ¿Cuáles son los bugs y con lo que tenéis que tener mucho cuidado? Todas estas imágenes me las habéis mandado muchos de ustedes Así que por favor, tened cuidado Aquí tenemos qué pasó con lo de los emojis En vez de un emoji que era el que tenía que salir Te daban 100 emojis 100 emojis Pero no solo eso Sino que la gente pues dijo Si están, será por algo Y vamos a aprovecharlo Y estáis viendo como hay usuarios Que literalmente me han dicho Que ya tienen todos los emojis desbloqueados Es decir, yo no quise aprovecharlo Al final soy creador Y no quiero perder la cuenta Pero sí es cierto que hay 180 emojis Te regalaban 100 con que tuvieras alguno más Pues ya lo tenías todo, ¿no? Si yo hubiese canjeado todos Pues prácticamente los tendría todos Entonces, regalaron 100 emotes Y tardaron un buen rato en solucionarlo Madre del señor Pero el gordo viene ahora De verdad, tened mucho cuidado Yo entiendo que queráis tener cosas gratis Pero es que hoy ha ocurrido el mismo error Y han aparecido los tickets Los 300 tickets que acabo de desbloquear De canjear para mí Madre del señor Lo han dado también por 100 La gente tiene más de 5.000 10.000 Incluso 30.000 tickets Como estáis viendo aquí La gente ha dicho Si esta es por algo Y muchos me habéis escrito Y me habéis dicho Samuel Me han salido Yo los canjeado todos Me pueden banear Yo entiendo Además me lo dijisteis mucho Es un problema Y algo que Bueno Squadbuster ha cometido el error Oye ¿Qué culpa tengo? Pero claro Claro Tú sabes Es que te tienen que dar 300 O un emoji Entonces No digo que esté bien Ni que esté mal Ni que no tengas culpa Ni que sí Pero sí es totalmente cierto Que tienes que tener Mucho, mucho cuidado Pues al final Estás aprovechando algo Muy raro Y tú y yo sabemos Que regalar 30.000 tickets Bueno pues Al que no banen Enhorabuena Vas a tener tickets Y skin gratis De por vida A no ser que hagan algún reinicio O reseteo de tickets Pero Pero muy Pero que muy chungo La verdad No estamos entendiendo Lo que está ocurriendo Porque está habiendo tantos problemas Hemos tenido el bug De los personajes gratis Hemos tenido el bug De 100 emoticonos Hemos tenido el bug De los 30.000 tickets Es decir A mí me habéis enseñado Cómo teníais 30.000 Los habéis podido comprar Las skins Y vais volando Es que Me parece Me parece una auténtica brutalidad De verdad Estoy Flipando Flipando Esto no es sólo La información de hoy La verdad Bien o mal Todo el tema de bugs Pero a su vez Y espero que esto sea así Han aparecido Muchas Pero que muchas Ofertas de skins Así que te voy a ser claro Cada 500 likes Cada 500 likes Me compraré Una oferta Es decir 500 likes Y me compro La skin De mortis 500 likes Y me compro La oferta de mortis Que además nos viene Con un cofre Gratis Otro 500 likes Y me compro Las dos ofertas Que son la primera vez Que podemos verla Ahora lo veremos Bueno Esta no La del mundo magmático Que es la primera vez Que dan un personaje épico Más cosas Me parece bastante Aceptable Porque antes era Por 100.000 de oro No está mal Pero acaban de poner Las dos primeras Ofertas de pago De estatuas Tenemos Dragón infernal Y tenemos Esbirros Que si nos venimos Por aquí No deberíamos No deberíamos Tener Ah pues si lo tenemos Cuesta 650 Bueno Bueno Yo lo digo Además me pone Que tengo algo gratis Que esto es gratis Que esto es gratis Que no lo había visto Wow Wow Espero que no sea un error Dios mío bendito Común estructura Bueno y me llevo A mi arquerita La verdad Me llevo a mi arquerita What the flip Bueno Pues 500 likes skin 500 likes Es decir A mil Oferta de mortis Y 500 Último like 1500 Me compraré la oferta Del dragón infernal Y ya está Porque no hay más La verdad Así que nada Aquí os dejo El reto De las skins Que están muy Pero que muy bien La verdad Hasta yo me he sorprendido Con lo que te estaba comentando Bien Madre del señor Es que hoy No se para Tengo también Información brutal Que intentaré traeros El día de mañana O de pasado Si va todo bien De que ya tenemos Nueva información De cositas Que van a salir Y no se han filtrado Exactamente Te voy a dejar un poquito Con la intriga Ya digo Para que me podáis Un poquito Pues dejar tu like Madre mía Estoy flipando Estoy flipando Yo no entiendo nada No entiendo nada Eh No estoy entendiendo Muy bien Cual está siendo La situación Que se está dando Con Squadbuster Si es que ya lo tienen Todo programado O que Pero ahora mismo La tienda es La tienda cada día Te levantas Y puede ser algo Maravilloso Puede ser increíble Si bien es cierto Que el evento De emojis Está yendo muy Pero que muy bien Y hoy posiblemente Llegaremos a los 50 millones Es decir Estamos hablando De que en prácticamente 24 horas Un poquito más Quizás en Un día y medio Estamos llegando A 50 millones Es decir La gente está jugando Tendremos que ver Que tan fácil Se llega A las skins O a la fiesta De emojis Pero oye Al menos Al menos Algunos de ustedes Saldréis ganando Repito por favor Tened mucho Mucho cuidado Con los bugs Por favor Que ya me escribisteis ayer Que algunos Habíais perdido la cuenta Para siempre Porque son Baneos Totales Tened mucho cuidado Que después No me puedo hacer Yo cargo Yo te estoy avisando Y por mucho que Ya digo Os doy la razón Samuel Si es un error suyo Ya lo sé Ya lo sé Si yo sé Que es un error Ahí de Pero claro Al final El que se aprovecha Del error Pues puede salir Escopeteado Vale Creo que os he dicho Creo que os he dicho Todas las novedades Diría A ver Repasemos Mortis Las skins La oferta del mundo magmático Con la cual no puedes comprarte La oferta Con el código Samuel y Malimón La oferta Especial Además con 3 tickets Cuádruples Es decir Esta oferta Creo que está Muy bien En términos de recompensa Son 6 tickets 3 de cobre Cuádruple 30.000 de oro Y un de este Si te sobra un poquito Pues ahí está La verdad Creo que no está Nada Pero que nada mal Soy consciente De que tengo que hacer El vídeo Subiendo a Liga Squad De golpe Pero es que Estamos teniendo Muchas novedades En estos días Y no me está dando la vida Soy totalmente Consciente de ello Ya me habéis dicho Samuel Tienes muchos personajes Para subir Y yo Ya ya De hecho Aquí tengo Multiplicador Es que Es que hay de todo Ahora mismo El juego tiene Hay que admitir Que tiene bastante Bastante contenido No nos vamos A engañar Vale Te he dejado El reto de likes 500.000 Yo diría Que estamos Informados de todos Y ya digo Tengo que canjear Que en teoría También han resuelto esto Pero me voy a esperar Un par de días más Porque quedan 8 días A ver que tal Y mirad Aquí tengo mi Mi lote de emojis El cual no puedo canjear Vale Vamos a abrir esto Voy a abrir mi cofre triple Voy a coger 10.000 de oro Y lo dejo en los dos cofres Para la apertura No estoy contento Ha habido muchos bugs Ha habido muchos problemas No puedo estar feliz La verdad No puedo estar feliz Me gustaría No por nada Sino porque esto es una jodienda Para todos Esto es una buena jodienda Entonces Bueno Esperemos que solucionen Todos estos problemas pronto Y que podamos seguir Nuestras partiditas El maravilloso Increíble Y fabuloso Nuestro día de hoy Entonces Yo me voy a echar Hoy un par de partidas De desahogue Ahora mismo voy En modo furia Vale Te lo estoy avisando Voy en modo furia Porque voy con Minita Tanuki Que además tiene un nombre Cuanto menos curioso Oye Me acabo de dar cuenta Me acabo de dar cuenta De que León Lanza como una especie De shurikens O algo así O me lo estoy inventando yo Perdón Es que Es que están siendo Temporadas Temporadas frustrantes Mi gente Temporadas frustrantes Vamos a utilizar Vamos a utilizar la invisibilidad Para ganar aquí Velosidad de movimiento A ver si podemos romper La cajita azul Esta Perfecto Los turbos son Muy Mi gente Estamos en Japón Uy Nos lanza un rayito Aquí Madre Vamos a intentar huir Como podamos Y ya está Chicos Tranquilidad De todas maneras Que no cunda el púnico Son cosas que pasan En el mundo De los juegos En Clash Royale Si sé que es verdad Que han baneado Más duro Han baneado más duro En este caso Entiendo que Que lo tienen que pensar Es decir No quiero yo adelantar De que vayan a banear Más o menos Yo creía que ayer No iban a banear Tanto Y han baneado Muy mucho Muy mucho Oye Porque me han dado 150.000 trillones De invisibilidades Es decir Tengo invisibilidad Hasta mañana Entonces bueno Sabéis que aquí Samuel y Malimón Os trae entretenimiento Tengo que traer algún vídeo Jugando un poquito más Que últimamente Solo os traigo noticias Que yo sé que Que las noticias Os gustan Pero Aparte de estar Informados en En la vida Uno también tiene que estar Bien puesto En como van las partidas Así que Bueno Vamos a ver Vamos a ver Porque Estos días de Squadbuster Están siendo A cuanto menos Intenso Hay gente Que me ha escrito Y esto no lo digo en broma Que me ha escrito A las 6 de la mañana O a las 7 de la mañana No lo sé Es decir A la primera hora Que meten las actualizaciones Y que van cambiando las cosas Para comprobar Para comprobar Que hayan metido Y ver si hay un bug Para poder utilizarlo Y yo Pero gente Gente Las 6 de la mañana Es decir Que yo soy creador De Squadbuster Y me da pereza Levantarme In the morning ¿Sabes? Que si tú me dices No Samuel Es que yo me levanto Para ir al instituto Al colegio Y yo te digo Si, si, si Si está Si está de De puti madri ¿Sabes lo que te quiero decir? ¿Sabes lo que te quiero decir? Madre mía Del señor La que me están metiendo Aquí Esta peña Vamos a pillar Una brujita Invisibilidad Voy a saltar Los esqueletitos Por aquí Y Ay, 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 ay Que me ven Que me ven Que me ven Oye Nos han destruido Una anita Nos han destruido Una unidad de anita Muy doloroso Muy doloroso Vale Vamos a tener cuidado aquí No me quiero enfrentar Todavía Todavía Vamos segundos Es decir Tampoco es que haya mucho para hacer Pero Pero no No quiero liarla Oye Nos están dando Lo que viene a ser Muchas invisibilidades Pero muchísimas invisibilidades Y es algo que ahora mismo No podemos aprovechar Ah De repente voy cuarto Que bien Ah De repente voy Hostia Vámonos 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 Madre mía del señor Tío Madre mía del señor Lo de que te lancen un hechizo en la cara Cuando estás echando una partidita De chill Con Con Aquí hablando con tus Eh Coleguitas los subs Vale Eh Puede que la bandida nos haya venido Extremadamente bien Te lo digo A propósito Como vais en tema de temperaturas Porque aquí Os voy a contar Os voy a contar Porque Se lo tengo que contar a todo el mundo Si no me Me muero Y es que Eh Hace mucha Pero Mucha Pero Pero mucha calor Y se me ha roto el aire acondicionado Es decir Se me ha roto Cero bromas Eh He explotado Eh Destrucción Sabéis lo que es destrucción Pues Pues eso ha pasado Eh Se me ha roto el aire Y tengo que sobrevivir A base de Soplidos De De mi perro Que de hecho Ni mi perro está aquí No No está aquí Tristemente Y la gente va diciendo Samuel hablando con su perro invisible Tengo un perro eh De verdad te lo digo Pero bueno Día cuanto menos curioso Oh 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 My God Este cofre pinta muy bien Este cofre Oh Madre mía Es este Es este mi mejor cofre hasta la fecha Podía haber sacado 60 unidades Madre mía Mirad esto El karma El karma Madre mía Le he pegado Un bombazo No sé si lo habéis escuchado Pero una clase de bombazo Al teclado Hostia Que golpe le he dado Madre mía Para mi se queda Cofre cuádruple Mira Iba a dejar el video aquí Pero un cofre cuádruple Sabéis que no se perdona Una racha de victorias decente Por la que puedo incluso pagar Y me van a dar el modo Bicharracos sorpresa Bueno Yo voy a darle un poquito Porque no lo merecemos No lo merecemos Hemos jugado muy pero que muy bien En este modo Diré que la arquera es muy buena Si la tienes evolucionada Vas a flipar Yo debería Debería evolucionarla La verdad Debería Aunque sea un poquito Porque Bueno Quizás El posponerlo De evolucionar A Liga Squad Lo estoy alargando Hasta el infinito Porque Todos los días Sale algo nuevo Maldito Squadbuster Antes no se acababa contenido Y ahora todos los días Tengo que decir Pero bueno ¿Cuándo puedo grabar mis videos? Dios mío Squadbuster ¿Cuándo puedo grabar mis videos? Perfecto Sale Otro dinamite Arquera Es decente Arquera Dame otra arquerita Por favor Otra arquerita Quizás ahí el cañón Hubiese sido mejor Te doy la razón Totalmente Usuario que me estás diciendo El cañón Perdón La peniera mejor Te doy totalmente la razón Si me estás diciendo eso Yo te escribo y te digo Al César lo que es del César Al Papa lo que es del Papa Vale Colt aquí para farmear un poquito También está bien Por el hecho de que Mira Hemos entretenido con el cañón A los enemigos Tenemos ahora mismo Muchas unidades aquí De las que aprovecharnos ¿Y por qué estoy aquí Sufriendo un poquito? Bueno Por la única y mera razón De que tenemos a Greg Y Greg Sabéis que cortando los arbolitos Pues nos da una curiazoncita Curacioncita Que a veces se me olvida hasta hablar Entonces mira Hago así He dicho algo así Me da el corazón Cuidado ese señor Lleva a Greg Me vengo aquí Perfecto Me vengo por Cuidadito 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 Tampoco nos pongamos Tampoco Tampoco creamos problemas aquí Vale Evolucionamos los Colts Perfectísimo Y ahora ¿Qué quiero por aquí? Pues quiero La arquera Perfecto Si, si, si Es justo Hemos perdido a un Hemos perdido a un Dynamite Pero hemos ganado Calidad de vida Hemos ganado calidad de vida En mi caso Mira Y ahora que necesitamos Un poquito de curación Nos curamos con Greg Así funciona Llevamos Tres Fusionaditos Voy a aprovechar Que vamos a Greg Para cortar Nuestros arbolitos Es una pena Es una pena Que no llevemos Chica tanque Que me va a salir Una pena Ahora sí Vale Cuidadito aquí Cuidadito acá No queremos enfrentarnos Yo creo todavía A estas A estas nuestras amigas Las unidades Porque no tenemos Un equipo De hacer mucho daño Necesito una unidad de oro Perfecto Chica tanque Se li vas a ser Se li vas a ser Porque Necesito evolucionarla Entonces Así será Y así debe ser No vamos mal Pero tampoco vamos extremadamente bien No te Ay corta el árbol Corta el árbol Corta el árbol Ay no lo hemos cortado Bueno En la vida a veces se gana A veces se pierde Claramente el día de hoy Estamos perdiendo En muchos aspectos Porque soy una persona De bondad Que no se quiere aprovechar De estos nuestros bugs No sé por qué He pillado el minero En lugar del médico Ha sido una elección fatal Voy a pillar al otro minero Por única y mera presión De que ya tenía otro minero Y ahora qué Vamos cuartos Vale Vamos cuartos Hay alguna manera De remontar Ay 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 Dame Rey bárbaro Rey bárbaro Es que es muy bueno aquí Rey bárbaro Es que es realmente bueno aquí Y la curación Que no la hemos pillado Porque patatas fritas Vale El tesoro no lo veo No veo donde tengo El tesoro marcado Vale En la esquina abajo A la derecha Vamos un poquito Jodidetes Vamos un poquito Jodidetes Entonces ¿Cuál va a ser mi objetivo En 37 segundos? Dar un ruseo Por los laterales Que vamos a flipar Ese va a ser mi objetivo De vida Ese va a ser El total Mira, 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 mira Pum, 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 pum Eso es, eso es, eso es No pares No pares de farmear Tú en la vida No le temas a nada Vale Quedan unos segundos A ver dónde aparece El otro tesoro Vale, aparece a la derecha Tengo que correr Tengo que correr Pum Quiero mi tesoro Quiero mi tesoro Yo mi tesoro Vale, perfecto 10 segundos 10 segundos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos 7 segundos Eso es Y ahora farmeamos Todo lo posible Farmeamos todo lo posible Farmeamos todo lo posible Dame, dame farmeo Eh No me lo puedo creer Que en el último segundo Por no conocer las gemas Bueno, voy a pagar mi racha Como lo sabe Dios Una unidad de gema Bueno, hubiésemos quedado terceros, eh Cuartos Hubiésemos quedado cuartos Muy duro Muy duro Y tengo que pagar la racha Porque quiero abrir un cofre cuádruple Estamos locos No voy a abrir yo mi cofre cuádruple No ni nada Y encima me va a salir un cofre lamentable Que lo sepáis Pum, pum Especial Grande Épico Bueno, un épico grande Un épico grande tiene el perdón Tiene el perdón Porque me ha dado 20 max Decente Decente Pero me podía haber salido mejor, eh Que lo sepáis Me podía haber salido mejor Y os regalo el cofre épico Con el que yo me despido Recordándote que mañana Nos vemos Hostia 9 En un nuevo vídeo Bye, bye